Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas, presentamos... Amigas y amigos, ¿cómo están? Comenzamos aquí una nueva entrega informativa junto a Verde Cerca a Noticias. Les contamos que tres proyectos de gas natural distribuidos mediante cañería se están llevando adelante en la ciudad de Puerto Montt, lo que implica la ejecución de trabajos para expandir las redes en distintos espacios públicos. Al menos tres redes nuevas de gas tendrá la ciudad de Puerto Montt desde este año. La primera de las empresas es Lípigas, a la cual se le adjudicó una concesión a mediados del año pasado. Otro proyecto ya aprobado y con la concesión pedida a fines del año pasado es el de Metrogas, estando pendiente la concesión solicitada por Abastible que ingresó la documentación a principios de 2017. Por lo tanto lo que se tiene es el tendido de estas redes a nivel de las calles y distintas comunidades de barrio industrial y desde las plantas de recasificación que van a recibir este producto vía carretera. Ahora la situación de la excavación probablemente tal es una situación que las compañías tratan a través de las direcciones de obras con los permisos respectivos. ¿Y qué pasa si en los sitios donde aparentemente se hicieron trabajos para proyectos de este tipo se deja el pavimento en malas condiciones? En este tema la entidad estatal encargada de fiscalizar no es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, sino las direcciones de obras municipales si es dentro de cada ciudad. En el caso de ocurrir esto en caminos, avenidas o carreteras externas depende de si la vía está bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Obras Públicas. La dirección de obras regula todo el uso del espacio público, en este caso la concesión le entrega un derecho a las compañías de poder hacer uso del Bien Nacional de Uso Público, pero hay una condición base y es que debe ser respetando las normas que aplica el administrador de este Bien Nacional de Uso Público, ya sea vialidad en calles y caminos y en el caso de la municipalidad en el entorno de la ciudad. Una complicación en este tema es que los vecinos no siempre saben cuál empresa está trabajando y más bien se percatan de problema cuando las veredas o casadas quedan rotas. Pasó por ejemplo en las inmediaciones de calles Agento Silva con Calle Castro, donde notoriamente se dejó una huella de tierra sobre lo que era cemento. Y en época escolar no se puede impedir que los alumnos ingresen a establecimientos donde estén matriculados, por el hecho de no haber comprado aún el uniforme oficial u otro tipo de exigencia de este tipo, explicó el director regional de la Superintendencia de Educación, Víctor Reyes. Si bien no ha avanzado mucho el año escolar, es habitual que en esta época se produzcan consultas y hasta reclamos por situaciones en escuelas, liceos y colegios que tienen relación con los útiles escolares y los uniformes que se da cada establecimiento. Las instituciones tienen la facultad de establecer un tipo de vestimenta determinada, pero no pueden obligar a comprarla en determinado sitio ni con una marca específica. Generalmente cuando comienza el año escolar los problemas más frecuentes, las consultas que nos llegan a veces denuncias, dicen relación con exigencia de útiles escolares, exigencia de marcas determinadas para los uniformes, porque los establecimientos pueden acordar, digamos, exigir o solicitar un informe a sus alumnos. Lo que no pueden hacer es exigir una marca determinada. Eso está absolutamente prohibido y eso es un tema perfectamente denunciable. Como así mismo también si un alumno, por alguna razón, económica generalmente, no cuenta con el uniforme en un momento determinado, eso no es impedimento para que se le impida el acceso al establecimiento. En cuanto a los libros de literatura que cambian cada año para un mismo nivel y que son pedidos tanto por colegios privados subvencionados así como por escuelas y liceos públicos con títulos específicos que suelen estar solo en una editorial y con un alto precio a pesar de no tener muchas hojas, no es una denuncia que se haya formalizado de manera generalizada en la zona. No hemos recibido denuncias sobre la materia, así que no tenemos conocimiento que se hayan producido situaciones así y si se producen, claro, las invitaciones de que acudan a la superintendencia para poder formalizar el reclamo o la denuncia correspondiente. ¿Cómo llegará a ustedes? ¿Cómo se hace? Bueno, presencialmente es un camino o por la página www.superedu que está permanentemente abierta. El consejo es que los establecimientos utilicen los textos de estudio que son entregados de manera gratuita por el Ministerio de Educación con publicaciones de alta calidad y que se distribuyen en cada institución que recibe subvención estatal. Vamos a hacer una breve pausa para encontrarnos con nuestros avisadores y pronto estamos de vuelta con más noticias. Dreams Marzo presenta el viernes 17 Los Náufragos para recordar viejos tiempos con una banda referente de la música pop trasandina entradas desde 2 mil pesos el sábado 18 Consuelo Schuster cantante, compositora chilena y dueña de una potente voz más vigente que nunca entradas desde 3 mil pesos el viernes 24 Cocktail Concert la agrupación trasandina que trae un espectáculo pleno de humor música, baile e imitaciones de reconocidos artistas internacionales con gags y rutinas espectaculares entradas desde 3 mil pesos el sábado 25 el cantante trasandino y galán Luciano Pereira nos trae todos sus grandes éxitos enséñame a vivir sin ti tu dolor si no es muy tarde y mucho más entradas desde 15 mil pesos el viernes 31 presentamos a el rey del twist Luis Dimas y sus más recordados éxitos de la nueva ola a la actualidad entradas desde 3 mil pesos show a contar de las 22 horas reserva ya tus entradas déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas todos los deportes, disciplinas, entretención y pasión de nuestros campeones están en la primera Expo Go Deportes clubes, demostraciones, charlas motivacionales y entretenidas actividades junto a Rodrigo Díaz y Nero Maranguis Marlene Flores Bárbara Hernández y otros grandes representantes del deporte nacional 26 de marzo en Arena Puerto Montt más info en expogo.cl Yo caminando entre tanta gente tantos que persiguen sus sueños no sé, un sentimiento muy bonito que tengo aquí adentro Mi mamá siempre me dijo que o sea, que yo llegara más allá que era lo único que iba a contar saber que el día de mañana uno con mucho esfuerzo puede llegar a hacer lo que uno quiere me siento feliz Completa el FUA si podrás acceder a gratuidad y otros beneficios de educación superior postula hasta el 20 de marzo en beneficiosestudiantiles.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile Y en materia deportiva grandes figuras nacionales llegan a la Arena Puerto Montt en el marco de Expo Go un gran evento que se plantea además como entretenido panorama para toda la familia Todos los deportes, actividades recreativas y outdoors se dan cita el próximo fin de semana en la primera feria Expo Go que espera repletar el Arena Puerto Montt con entusiastas cultores y aficionados de las más diversas disciplinas desde el running a las artes marciales pasando por la natación el básquetbol y el fútbol También habrá espacio para el fitness y la zumba destacando en el evento la presencia de Rodrigo Díaz instructor que ha recorrido Chile y el mundo con clases y encuentros masivos así como desarrollando espacios formativos y motivacionales a través de la música y el baile Otro personaje que animará Expo Go Deportes es Guillermo Aránguiz conocido popularmente como el Grillo quien llegará a Puerto Montt para motivar al público con su ejemplo de perseverancia en el deporte y en lo que se conoce como la ciclo danza Expo Deportes Puerto Montt es un lugar de encuentro donde reuniremos a la gran cantidad de exponentes deportivos y de actividad física que existen en Puerto Montt y alrededores encontrarás deportes tan diversos como el fútbol la natación el buceo el patinaje y mucho mucho más te invitamos a participar junto a tu familia en este gran encuentro deportivo donde además tendremos invitados si podrás conocerlos saber de sus historias saber dónde están hoy día qué es lo que hacen tendremos charlas de nutrición charlas deportivas concursos, sorteos y mucho más no te pierdas esta gran oportunidad de encontrar tu deporte Llegan también al evento grandes figuras nacionales del deporte entre ellas una de las más destacadas deportistas chilenas del último tiempo la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández ganadora de la medalla de oro en el último mundial de la disciplina se suma la ultramaratonista Marlene Flores quien ha hecho del trail running de larga distancia una forma de vida y también ejemplo para las nuevas generaciones Hola mi nombre es Marlene Flores me dedico al trail y ultra trail running y quiero hacer una invitación muy especial en el Arena Puerto Montse voy a realizar la expo deporte el 25 y 26 de marzo por lo que quiero que ese día sea un día bastante especial para nosotros los deportistas y las personas que no hacen deporte también queremos motivar incentivar queremos que estén ahí presentes para que intercambiemos ideas de que se tratan nuestras diferentes disciplinas en los que van a haber varias personas que van a estar exponiendo en mi caso les voy a hablar un poco de que se trata el trail running ¿cierto? me pueden hacer preguntas me pueden conocer a los que les interese y yo también los quiero conocer a todos ustedes la primera versión de Expo Go Deportes se tomará el Arena Puerto Montse el fin de semana del 25 y 26 de marzo sumando además actividades recreativas y formativas que cuentan con el apoyo de instituciones como el Centro Especializado de Rehabilitación del Movimiento Cerem el programa contempla exhibiciones charlas presentaciones y muestras en distintas disciplinas mientras que el espacio de la arena tendrá habilitados cafetería escenario y más de 30 stands de distintos clubes e instituciones toda la información sobre este entretenido panorama para toda la familia puede encontrarse en las redes sociales del evento y también en www.expogo.cl y seguimos en el deporte porque tras vencer de visita en vibrante encuentro a Valdivia el club Ava Ancud se transformó en uno de los finalistas de la conferencia sur de la Liga Nacional de Básquet ¡Atención a tu guitarra corazón! ¡Que así! ¡Sí! 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 Manifestaciones de este tipo se sucedieron una tras otra en el centro de la ciudad de Ancud celebrando la victoria que le otorgue la primera finalísima de la conferencia sur del básquetbol de la Liga Nacional al club Ava Ancud que superó jugando de visita al Deportivo Valdivia por la cuenta de 89 a 95 partido disputado en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi y que por su distancia no fue una limitante para que los fanáticos del básquetbol se reunieran en Ancud en diversos escenarios para presenciar las alternativas del duelo a través de la televisión de allí la especial algarabía que suscitó el término del encuentro y sobre todo la épica victoria de los ancuditanos en tierras de los ancuditanos del cayicales del cayicale ahora vamos por lo grande por la copa para recordar 87, 68 no repetimos no repetimos la copa se fue la mafia se fue la mafia valdiviana se fue la historia de Valdivia ganamos hermanos ganamos los campeones ganamos los campeones eso y están los valdivianos se fueron para la casa y ahí mismo se fueron para la casa en medio de los festejos el análisis para las peripecias en el plano financiero de la institución ancuditan y también del cómo el cúmulo de decisiones tomadas por la nueva directiva le ha cambiado el rostro y hoy día tiene como expectante protagonista de la fase final del campeonato al conjunto ancuditan justo ganador justo ganador y creo que queda demostrado que los partidos se ganan en la cancha no hablando ni haciendo declaraciones que no dan lugar a nada ancud demostró superioridad deportiva en todo el campeonato y hoy día se va consagrando poco a poco y paso a paso para llegar al final un abrazo a toda la gente que nos sigue y nos apoya que vamos a entrar los fines de semana que gracias a eso vamos a seguir avanzando y un abrazo a toda la gente en la directiva que nos está apoyando porque sin eso no podríamos hacer nada así que un abrazo a todos y felicidades por el triunfo y a celebrarnos si bien la clasificación en la conferencia sur obtenido en Valdivia trajo a la memoria el título conseguido en D Mayor en esa ciudad los más fanáticos ya piensan en la finalísima que en esta ocasión se disputará también al mejor de 7 partidos frente al conjunto de Osorno que hará de local el próximo fin de semana la programación la programación de la Liga Nacional ya quedó definida para este fin de semana oportunidad en la cual Osorno mejor clasificado en la fase regular hará de local en los dos primeros encuentros recordando que también esta final se juega al mejor de 7 partidos así el día sábado a las 21 horas Osorno recibirá al judo lo mismo acontecerá el día domingo pero esta vez el encuentro se programó a contar de las 19 horas Vamos nuevamente a hacer una muy breve pausa y pronto estamos de vuelta con más informaciones Dreams Marzo presenta el viernes 17 Los Náufragos para recordar viejos tiempos con una banda referente de la música pop trasandina entradas desde 2 mil pesos el sábado 18 Consuelo Schuster cantante compositora chilena y dueña de una potente voz más vigente que nunca entradas desde 3 mil pesos el viernes 24 Cocktail Concert la agrupación trasandina que trae un espectáculo pleno de humor música, baile e imitaciones de reconocidos artistas internacionales con gags y rutinas espectaculares entradas desde 3 mil pesos el sábado 25 el cantante trasandino y galán Luciano Pereira nos trae todos sus grandes éxitos enséñame a vivir sin ti tu dolor si no es muy tarde y mucho más entradas desde 15 mil pesos el viernes 31 presentamos a el rey del twist Luis Dimas y sus más recordados éxitos de la nueva ola a la actualidad entradas desde 3 mil pesos show a contar de las 22 horas reserva ya tus entradas déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas todos los deportes disciplinas entretención y pasión de nuestros campeones están en la primera Expo Go Deportes clubes, demostraciones charlas motivacionales y entretenidas actividades junto a Rodrigo Díaz y el Ubranguis Marlén Flores Bárbara Hernández y otros grandes representantes del deporte nacional 26 de marzo en Arena Puerto Montt más info en expogo.cl Yo caminando entre tanta gente tantos que persiguen sus sueños no sé es un sentimiento muy bonito que tengo aquí adentro Mi mamá siempre me dijo que yo llegara más allá que era lo único que iba a contar saber que el día de mañana uno con mucho esfuerzo puede llegar a hacer lo que uno quiere me siento feliz Completa el FUA si podrás acceder a gratuidad y otros beneficios de educación superior postula hasta el 20 de marzo en beneficiosestudiantiles.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile En materia política vamos a analizar los escenarios que maneja la candidatura de Alejandro Guillér con la irrupción de nuevas figuras presidenciales Primero apuntó contra la conducción política de la presidenta Bachelet y sus antecesores Yo creo que la presidenta hizo su esfuerzo por cumplir su programa pero miró Chile desde arriba y aquí lo mismo es el presidente Lago y Piñera y todos miran Chile desde arriba Luego habló del estancamiento económico en el país apuntando al crecimiento de nuestros vecinos Porque como estamos no hay salida el país está mirando atrás nos están sacando ventaja Bolivia Bolivia Perú Ecuador Chile se quedó atrás Así Alejandro Guillér aprovechó una charla en Valparaíso para terminar con el silencio que muchos habían criticado y a pesar de que había hecho una vocería este miércoles al mediodía la ministra Narváez habló nuevamente para responder a los cuestionamientos No nos olvidemos que la agenda social también se estableció por movimientos sociales que públicamente hablaron de la necesidad de abordar una agenda en materia de educación entonces eso es construir programas de gobierno basados claramente en las necesidades planteadas por la propia ciudadanía Respuesta a una crítica que en todo caso ya había sido matizada poco antes por el mismo candidato presidencial del partido radical La gente siente que las reformas y que el gobierno ha tenido sobre todo la presidenta gran valentía en poner los temas pero la gente quiere más participación entonces se centró toda una crítica que la gente dice está bien lo de la gratuidad que se yo pero el profesor no se siente parte de la reforma no se siente protagonista de la reforma Declaraciones que también hicieron eco en el Congreso Nacional donde los presidentes de los partidos de la nueva mayoría tuvieron un almuerzo para analizar el futuro del bloque de cara a las elecciones generales No estoy de acuerdo con esa crítica por lo que acabo de señalar siempre es posible mejorar la gestión y nosotros mismos hemos sido los primeros en señalar déficit de gestión otra cosa es no reconocer por ejemplo en el ámbito de la educación la diferencia que está marcando este país Cuando ya son candidatos presidenciales pueden decir muchas cosas que se salen del libreto lo que yo puedo decirles es que nosotros hemos cumplido un programa que lo vamos a cumplir hasta el final Pero no es la primera vez que los dichos del senador repercuten en el oficialismo Yo no sé si el ministro sufre Alzheimer o es así porque tú vas a hablar con él y al mes siguiente dice bueno ministro ¿cómo nos va? ¿de qué conversamos? Ah, eso Oye, cuando yo estaba en el liceo en Rancagua le he escuchado no sé cuántas veces la historia El senador independiente también criticó la falta de liderazgo en el comité político luego de la derrota en las elecciones municipales sin embargo desde el radicalismo apoyan a su candidato Más bien es una reflexión país de cómo a futuro se tienen que enfrentar los temas desde un punto de vista programático tener políticas de mayoría tener eficacia tener diálogo y poner el acento en una reflexión programática eso no es una crítica al gobierno eso es en definitiva una reflexión de las tareas que a futuro se tienen que enfrentar Estrategia política para revertir el segundo lugar de Guillén en las encuestas o quizás un diagnóstico compartido en la nueva mayoría nuevamente el candidato Guillén en medio de la controversia Nicolás Muñoz CNN Chile Y si es hora de planificar viajes dentro del país la irrupción de los vuelos a bajo precio o low cost se presentan como un cambio de escenario que dinamiza el mercado los detalles junto a CNN Chile Cambiaron su logo y su sitio web todo para celebrar que tras más de un año de trabajo Sky será la primera aerolínea en implementar el modelo 100% low cost de nuestro país con dos nuevas tarifas light y plus en la primera opción el pasajero solo puede llevar equipaje de mano y en la segunda sus maletas podrán ir en la bodega además podrá elegir asiento y cambiar el destino o fecha sin penalidad el gran beneficio o la potencia que tiene este nuevo modelo es que finalmente el cliente es el que decide decide cuánto quiere gastar decide cómo quiere viajar para ambas tarifas se permitirá agregar servicios como equipaje en bodega con un costo adicional de entre 8.000 a 20.000 pesos además se podrá optar a la selección de asientos pagando entre 3.000 y 8.000 adicionalmente habrá cobros especiales para llevar equipaje deportivo instrumentos musicales o mascotas pero qué detectó la aerolínea en nuestro país para implementar este modelo nosotros tenemos una tasa de viaje por habitante anual de un viaje por habitante y países o regiones como Estados Unidos Europa en el fondo esa tasa llega casi al 3% y nos dimos cuenta que el cliente en Chile valora exactamente lo mismo que un cliente en Europa o en Estados Unidos en eso concuerdan desde la aerolínea que saldrá a su competencia la TAM que anunció la implementación de un nuevo modelo de negocio similar antes de que termine el primer semestre y que bajaría las tarifas hasta en un 20% el pasajero chileno quiere volar mucho más de hecho nosotros si vemos los últimos 10 años hemos hecho crecer la industria en un poco más de 3 veces cuando nosotros miramos el año 2006 habían 3 millones de pasajeros volando en Chile nosotros hicimos un cambio de estrategia el año 2006 y ya tenemos un poco más de 10 millones de pasajeros volando dentro de Chile así que claramente este tipo de estrategia estos cambios sí incentivan la demanda de hecho en 2016 el tráfico aéreo en nuestro país creció 10,4% con respecto a 2015 más de 20 millones de personas oportunidad que han tratado de aprovechar desde Latin American Wings aerolínea nacional que aunque se desmarca del low cost ofrece precios hasta 30% más baratos el modelo nuestro es mucho más simple sino que incluye todo en la tarifa nuestra idea es volar mucho los aviones más que volarlos poco y eso hace que de alguna manera el costo capital de tener el avión se hace más eficiente con respecto a las otras aerolíneas alternativas que han llegado para suplir un mercado que se duplica cada década Consuelo de la Jara CNN Chile Y nos vamos pero antes les dejamos con imágenes de lo que fue la participación de Puerto Montt en la feria Seatrade de Miami en la que se dan cita las ciudades vinculadas a las rutas de cruceros alrededor del mundo gracias por acompañarnos y hasta pronto ¡Gracias! A lo largo de los años del paso del tiempo nos hemos ido consolidando somos uno de los principales destinos turísticos la ciudad que tiene más movimiento de acuerdo a varios índices y por lo tanto yo creo que hemos avanzado hemos consolidado quiero aprovechar de agradecer también a la empresa privada Salmón Chile que nos ha estado colaborando Oxfam que están trabajando con nosotros hace bastante tiempo y que tenemos prácticamente una alianza estratégica con ellos Se nota que Puerto Montt está liderando en esta feria digamos la exhibición y la inversión en promover nuestra ciudad claramente te quería mostrar tuvimos la visita del Convention Bureau de Ding Yao que es la cuarta ciudad más importante de China donde tienen más de 50 millones de habitantes que ellos están buscando nuevos mercados para su gente y nosotros a través del alcalde tuvimos un muy buen intercambio y nos invitaron a ellos incluso a su feria y también van a ayudarnos a promover nuestra ciudad allá que van a promover nuestra gastronomía nuestra arqueología y nuestros vinos Con el alto auspicio de Casino Dreams Puerto Varas hemos presentado preconclambi de trad象 las Un team de tecnología ển la Gracias por ver el video.